¡Vos me chupás un caramelo! ¡Todo pasa! ¡Le es caramelo! El equilibrio perfecto entre un viernes y el fin de semana lo encontrás tomando un Gordon's Gin & Tonic. Perfecto para juntadas, after office, recitales, un día de playa o incluso una polémica en el mar. Ya comienza Polémica en el mar con Gordon's, el gin número uno. Ya traeme el Gordon, que para este fin de semana lleno de recitales, Mondragón. Mondragón, mirá, tiene una barra, la barra la quiero para casa. ¿Le pusiste el limoncito, Mondra? Perfecto, impecable. La bienvenida al gin número uno en Polémica en el mar, nos trae Mondragón. Ya la copa me pone de buen humor, la cantidad de hielo también. ¿Cuántas horas de aire te quedan, Marcos? Hoy dos nomás. Un gin, un gin, un gin, un gin, un gin, se hace de otra manera. Mirá, para la charla, Marida muy bien con la charla, ahora viene una polémica en el mar, así que el mejor complemento es tener un Gordon's acá. Esta temperatura. Gin número uno combina con todo, charla juntada, aire libre, lo que quieras lo tenés acá, solo recomendamos beber con moderación. Voy a tomar mi primer trabajo. Sí, dale, Ale, mientras Juan nos cuenta la dramática historia de alguien amigo del Rengo. No porque es la que le pasa al Rengo, en este caso el Rengo no es el de problemas, sino... No, no, bueno, de alguna manera el Rengo es protagonista de esta nueva polémica. Ahora, Marcos, te presentamos al Rengo, un amigo nuestro que, como todos nosotros, como todos los mortales, tenemos un correo electrónico, tenemos un mail, entramos, bandeja de entrada, chequeamos la promo del día, todas las cuestiones de siempre que son correo basura, pero hay un mail que le llega que le sorprende. Se da cuenta que en el usuario ahí de la cuenta de mail hay un nombre raro. Es un amigo del Rengo, el cual hace 10 años que no lo ve. Y dice, guay, quizás la pifió, me puso en un mail y terminé en un correo. Oh, guay, 10 años que no lo veo, mando un mail. ¿Un mail general o un mail asunto? No, 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 un mail que en el asunto dice invitación. Uy, la puta. Uy, uy. Entra al mail, chequea el lomo del correo y lo que dice es, Rengo querido, sé que hace mucho que no nos vemos, te mando acá, junto, la invitación a mi casamiento. 12 de diciembre, ta, 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 ta. Ese es el correo. Te quiero hacer una consulta antes para ponernos un poco más en la situación. Te mando un gran abrazo, espero verte, por favor, confirmar RSVP. Juan, el vínculo del amigo del Rengo con su viejo amigo, se terminó hace 10 años por una pelea, se horada con el tiempo y se va en fade. ¿Por qué se dejaron de ver? ¿Tenemos esa data? No, ellos fueron compañeros de secundario, después siguió, obviamente, las salidas, las jodas, no sé qué, pero en un momento se empieza a agradar, empieza como a perderse ese vínculo porque yo estoy en esta. Los compañeros del colegio, algunos te ves con otros no te viste más. Claro, yo hago esta, otra, ah, bueno, no nos cruzamos en esta. Acostanos más a otros vínculos. Yo tengo la teoría de que 10 años es el tiempo en el cual se perdona. O sea, 10 años, perdón. Pero no hay nada que perdonar. Quiero aclarar algo, quiero aclarar algo. No hay un feliz cumpleaños amigo como único mensaje del año, no hay nada. Nada, nada, nada. No, no, pero para mí. Y yo voy a entrar en otra polémica que es, ¿qué pasa con los WhatsApp que tus últimos 10 mensajes son feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hay vínculos que son así. Feliz cumpleaños. Pero lo mantenés o cuando vas a escribirle el día del cumpleaños y decís, los últimos cuatro veces. Yo tengo WhatsApps así. Yo también, todos tenemos amigos. Te voy a tirar un upgrade que me acabo de acordar con respecto a lo que comentás del Rengo y esto sucedió en mi vida. No. A ver, ¿qué les parece? Mi ex marido, Dios lo tenga en la gloria. ¿Más murió? Sí. Y para mí sí, Mati. En cinco metros de coste. Bueno, bastante lo traes acá. No esperaba que me dieran cinco pelotas. Sí, mi ex marido. Me cruzó el cuti Romero. Bueno, en ese momento éramos muy felices. Estábamos en una relación incipiente. En cinco minutos. Viste que vos conocés a los amigos del otro o tenés historia de, en el secundario, Cachito, Danielito, no sé qué. Claro, sí, sí. Me dice, me escribió uno que no me lo había nombrado nunca jamás y me dice, me pide que sea su testigo y padrino de boda. Hacía doce años que no hablaban. ¿Doce años sin ver testigo y padrino de boda? Bloqueado. A mí me da miedo. Pero aparte por los números, por las cuentas. Vos estás para que te escriba alguien diez años después, porque ya pasaron diez años. ¿Qué te da vos la cuenta? Sí, no sé. Que se dejaron de ver muy chicos. La gente sin amigos es una... Este no tiene uno, es un testigo. Es una alerta. Hace diez, doce años no te veis. Si en diez años, que fue la última vez que nos vimos, no te conseguiste un testigo, no, a mí no me metas en este quilombo. Para mí es más fácil de rechazar, ser testigo, es una responsabilidad muy grande. La invitación, tenés tres opciones, ir, avisarle que no vas y no vas o no avisarle ¿Qué creen que hicimos? Y yo sé que es antipático. Es una muy mala. O avisarle que vas y no vas. Pero hay un factor que es fundamental. Hay un factor que es fundamental. A ver. Y es si el rengo tiene guita o no. Porque si el rengo tiene guita y va a ser un fiestón, y bueno, vas, ahora no te vuelvas a ser amigo del rengo. Pero si el rengo va a ser un fiestón, va. El rengo recibe la invitación. Rengo es el que recibe la invitación. Ah, bueno, no. Igual hay un problema. Si el que se casa. Claro, dice, me caso en, no sé dónde, en el Anear, 300 invitados, tocan los decadentes, Hernán Cataño, demás. Para mí es dos cosas. Es una buena noche. Vas a la fiesta primero, para mí, yo lo de los diez años lo digo porque me parece es un buen número para retomar relaciones. Estés peleado o no estés peleado, para mí es un buen número para arrancar. Ahora, el tema es, a vos te invitas diez años después, quiero ir a la fiesta. ¿Te manda el CBU? O sea, ¿vos tenés que poner plata? Sí, está. Sí, o sí. Sí, regalo. Esa parte me parece más chota. Es el pago de la entrada. Me parece más chota. Y le pregunto, para vos sola te casaste acá. No, vos también te casaste. Yo me casé. Yo también. Después, ¿se fijan en la lista de los créditos en el banco a ver la gente que aportó y la gente que no aportó? Lo hice. Yo no, no. Porque tenía una sospecha. No lo recuerdo. Fue hace mucho, pero no lo recuerdo. Confirmaste. Y la confirmaste. Para mí, no recuerdo haberme fijado mucho. Lo primero que pienso es... Para mí no tiene que haber regalos. Después de 10 años, quizás no sabés la situación económica de quien se casa. Quizás se vino de malas y termina siendo un asadito en un parrillón el casamiento. No, para mí hay dos opciones ahí. O es una trampa y no tiene que ir. Quizás es lo que le chorría. Yo no confío. Te avisa 10 años después. Hay algo turbio. ¿Alguien más fue invitado por Gabriel Pasternak? Exacto. Sí. Yo tengo... Es raro, 10 años después. La primera pregunta que surge de esta polémica es... Respondés ese mail diciendo... Che, ¿te equivocaste o efectivamente me estás invitando a mí después de 10 años? La verdad es que me invito después de mucho de no verlo. Es la vez que no fui, no avisé que no iba a un casamiento, que me duele. No, para mí eso está muy mal. Mal, mal, mal. Porque le dijiste que sí. Le dijiste que sí, lo ilusionaste con el reencuentro. No recuerdo si le confirmé o nunca le confirmé. Y pará, ¿y si no le contesté? Si de repente... Le dije que sí, pero es dentro de seis meses, ponele. Te escribe algo. Yo lo veo hace cinco años, claro. Dentro de seis meses y un día es hoy. Y si no, hoy tengo los chili peppers. Para mí la única forma igual de ir al casamiento también es que hayan sido muy amigos. Si te escriben. No, ahí sí, pero no sé si es... Que alguna vez habían pibes del colegio y la verdad no. No eran tan amigos, era como una cosa de... No tenés que ir. Pero entonces tu ex medio que le dijo, contame quién se te cayó. Le propusiste a... Pero no es un invitado para la radio. No se animó a hacer esa pregunta. Le propusiste a cinco antes que a mí. Ahora, ¿terminó siendo el testigo? Fuimos. Fue el casamiento. Fue el testigo, fue testigo. Pará. Habló. El lado de ella... Las firma de M.S. están en su acta de si sigue casada. El lado de ella, ¿había mucha gente? Lleno. Amigas, todo. Lleno. Y el lado de él, solo tu ex. Un par de familiares y los que no teníamos relación sanguínea, éramos nosotros dos. El resto del mundo. Emi, ese matrimonio... Horrible. ¿Duró ese matrimonio o...? Más que el mío duró seguro, porque yo estuve casada un año y medio. Estás muy dolida, Emi. ¿Hace cuánto, Emi? Y esto fue... Yo me separé en el 2011. No, 2010. 11 años. 12. Pará, porque se me mezclan. Probablemente el flaco ese era de los que se refiere a su mujer como mi mejor amiga. Los tenés que decir mi amante, mi novia, mi mejor amiga. Y vos decís, tu vida es un infierno. Sí, de hecho era muy incómodo y durante la fiesta era como que yo le decía, digo, siento como que acá está por pasar algo que no sé qué es. Para mí, que estuvieron flojos, tendrían los dos que haberle cobrado el servicio. No. Sí, sí. Bueno, también la vida era... ¿Qué le regaló? Es un trabajo. Volvamos al rengo. Ponele que la fiesta va a estar buenísima. Es en un lugar grande, o en Morphy, toca una banda, lo que sea. Van solamente porque la propuesta... Si es un fiestón, es más tentador. Aparte... No conocen a nadie más que a la pareja y el que se casa. Me quiero poner vestido largo. En un casario podés ir dos horas, no hay que tener que ir seis horas. Además, hay algo atractivo en ir con tu pareja a un casamiento en donde nadie te conoce. Sí. Vas más travieso. La hinchada tiene cosas para decir. Buenas tardes. Si el amigo está casado y los invitaron a los dos, es un gastadero de guita. O sea, imaginate la ropa que te tenés que comprar vos, la que se tiene que comprar tu pareja. El auto. ¿Dónde lo estacionás si no tiene lugar para estacionarte? Llevar el traje a la tintorería. Bueno, pero así no se va a caer nunca para el mercado. Le pitan de una vez un vestido. Qué miserable, viejo. Yo, si no es para ir a comer de arriba, te mando un saludito. Vas a comer de arriba, pero me tengo que comprar un vestido. No, no te tenés que comprar. No te tenés que comprar nada. Le pese a una amiga. Llevar el traje a la tintorería. Pagar el garage. Te veas los gastos que tampoco. No, no, no. No, igual para. Hay un gasto que sí. Muy ratón. Muy ratón. Yo hay un gasto que sí contemplaría y es, ¿dónde es el casamiento? Vos me estás invitando al casamiento. Ah, para. Ahí tengo el gasto. En el Faena. En este caso. En el Faena re voy. Obvio que voy. Obvio que voy. De hecho de lluear. Voy, aunque nos odiemos voy. Es el Maschwitz. Vas. Si el casamiento va a estar bueno, vas. Así que Maschwitz está dentro. Pilar. Es un pilar. Hipódromo de San Isidro. A full que voy. No, no, el límite es 50 kilómetros. O sea, Luján no te voy porque son 70, pero Pilar, Maschwitz son 50. Ahí sí voy. Ahora sí. Si te dice alquilaron ni seto con L, voy. ¿Te gustó? Suena que toca una bandita. Toca a este bebé. Si no contestás ese mail, date por peleado. Sí, nunca más. Pero ya estabas afuera. No hay una manera elegante de bajarse. Estabas sin relaciones diplomáticas. Si no contestás ese mail, date por enfrentado. Ah, fue. Claro, claro, es un enemigo. Claro. Igual es medio desubicado. Aparecer después de 10 años. Es cerradísimo. Es pretender mucho. No es tan mal, pero no contestarlo. Te estoy invitando a mi casamiento. Pobre pibe. ¿Cómo te vas a enojar con alguien que le falta el amor? No me enojo. No me enojo. No sé si se hace por casar. No le falta el amor. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que está por casarse y se va a hacer la lista y se va? O sea, ¿cómo llegás? ¿Qué te pasa en tu cabeza, en tu corazón que decís 10 años para ti? Gusto del amigo. No habrá una competencia dentro de la pareja. Pará, pará, pará. Yo he pensado bastante, esto sí es cierto, que si yo me casara con Paloma o... Sí, se casan. Es un anuncio. No, 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 no. Es un anuncio. No, no, no. No, no. Pero pará. Estás invitado, Marco. Me interesa el armado de la lista. Te iba a decir eso. Se casan en el año que viene. El armado de la lista. No, yo lo he pensado. Tiene incluir a uno que hace mucho que no ves y decís, yo me pasó de casarme. Y en un momento cuando armás la lista, incluís a alguno que no ves hace mucho. Bueno. Y decís, la verdad no lo veo hace mil, pero me encantaría que esté. No, pero yo lo tengo desde un punto más miserable todavía. Que es, si ella, yo pienso la lista, la playlist de ella, la lista de ella, y me imagino realmente una lista, una lista enorme. Y yo como pensar la mía y digo, llego a treinta. Sí. Pero ya empiezo a meter, empiezo a llamar gente que laburó conmigo hace... Ah, cincuenta. Bondi. Cincuenta tranquilo. Lo traigo al Tucu López. Yo todo lo que laburé hace veinte años. Y todo se duplica. Obvio que va a venir el Tucu. Gonzalito, más uno, más uno. Bueno, pará. Ahora, resulta que el Rengo recibe un nuevo correo. Una puta madre. Aparece un NN, Enrique, ponele, que le dice, yo soy compañero de laburo del que se casa. Estamos organizando la despedida de soltero. Ni en pedo. Pero no le dice somos un montón, somos Enrique y el que se casa, viste, como... No, no. Te queremos... Tipo, nos vamos a ir un fin de semana. No, convivencia ya es mucho. Es una trampa. No, no, no. Es una trampa. Te quieren sacar los dos. Hay que ir sin vínculo emocional, loco. Y después ver si ser... O sea, vos tenés que ir, disfrutar, escabear, comer, lo que dé y después esperar el mensaje de gracias por haber venido. Y quizás ahí es tomemos un café y a partir de ahí 10 años más sin verse nuevamente. Te acordás de un momento muy incómodo. Fue salir de la iglesia y viste que se empiezan a saludar y viene la madre del novio a saludar a mi marido. No sabía el nombre. Gracias por venir, le dijo. Como quiera que te llames. Como eras vos. Hola, buenas tardes. Hay parejas en las que se pelean por quién tiene más invitados. Entonces capaz que uno tiene 150, el otro tiene 50. Entonces para empatar o superar empieza a invitar a un montón de gente. Eso te decía. No, porque tenés 200 invitados que es costosísimo. Claro. 50 de uno, 50 del otro. Yo no te sumo, yo le digo a ella que recorte. Pero además no es una asamblea universitaria, puede estar desparejo. Yo lo que pienso es esto. No es la votación de la AFA, que tiene que estar igual los dos. Además se da que los padres de uno, de los dos, tienen mucha guita y quieren invitar a 50 más. Yo pienso esto, si no ves a alguien 10 años y te enterás que se muere, vas al velatorio. Igual. Aunque hace 10 años que no lo ve. Pero así ni se entera. No importa, pero vas a la despedida. Anda al casamiento, anda al momento feliz. Pero el velatorio tiene algo muy bueno que es que ves un muerto. Eso es lo ideal. ¿No lo ves? No, ¿a qué? No, siempre lo ves. Sí, yo voy a ver al muerto. Tengo mucho cajón cerrado. Yo mando un topo que me diga, está abierto, está cerrado. Si está abierto, sé cómo voy, obvio. No tengo una tendencia ahora, nos vamos de tema. ¿El cajón cerrado? ¿El cajón cerrado? Eso me da bronca, Emi. ¿Qué está pasando? Eso me da bronca. Y el judaísmo es cerrado. Vengo escuchando unos cuentos y vengo chequeando. El judaísmo me preguntan como... Sin imagen. No hay imagen. ¿Por qué no se ve en el cajón abierto? ¿Quién quiere ver? Tiene todo el sentido esa pregunta. Mi hija es judía, por ejemplo. Él me dice eso. ¿Por qué carajo uno querría verlo? La verdad, Clemente, es rarísimo lo que está pasando. A mí me interesa. Yo les mostré a mi... Y más si es un familiar. Capaz es algo que vos hablás todos los días. Y tienen todos muy naturalizados tu fanatismo por ver un muerto. Pero a mí me llamó muchísimo la atención lo que acabas de decir. A mí me gusta... Me interesa ver muertos. Pero... ¿Sabés que una muy amiga... ¿Es normal para ustedes? No, no. Perdóname. Este programa se habla mucho. ¿Sabés que Marcos Maqueda tocó un muerto en la calle? Eso lo sabés. Sí, sí, lo sabés. Me puso el dedo en la cacheta. Entonces igual es tu vara, loco. Que con el chavo es su amigo y a mí me juzga. Tenés que pararle. ¿Cuál es muerto? Uno más, uno más, por favor. Invitarlo diez años después si nunca lo volviste a ver, si no lo viste en todo ese periodo de tiempo. Es invitar a una persona que prácticamente ya no conocés. No tiene sentido. Prefiero invitar a un chabón que me encuentra en la plaza. Nadie es. Y realmente no lo conozco, que a uno que creo que lo conozco y... No, me importa. ¿Sabés que esa es buena, eh? Vas a invitar a un random por la calle. No, pero escuchá. ¿Un compañero de laburo hace dos meses lo conocés o un amigo que hace diez años no lo ves? No, reciente. Hace dos meses que entré, pero me gustaría que estés en mi casamiento. ¿Y qué me vas a decir que no? Al de los dos meses. Sí, el de los dos meses. Eso sí, yo más juro. No, a los dos. Ese disclaimer es todo, me parece. No hay presupuesto. Tenés que elegir. ¿El de diez años o dos meses? ¿Diez años que no lo ves o dos meses? Dos meses, dos meses. Dos meses no lo di. Dos meses, dos meses. Invitar a uno por la calle es muy el casamiento elegante, ¿no? Como, llamé a un pibe y lo traje. En los dos meses empezaste a laburar, pero lo vas a ver los próximos diez meses, cada o menos. O toda la vida. Hay un vínculo por delante. ¿Hay una aclaración, Marco? ¿Qué va a ser? No, decía que es un disclaimer muy importante ese discursito previo de me gustaría que estés. Claro. Porque incluso si pasaron diez años y yo te mando un mail. Che, sé que hace diez años no nos vemos, pero este es un momento importante de mi vida y estoy juntando gente del... No sé, una explicación. Yo te podría decir, Marco, la verdad no nos conocemos. Lo vimos el otro día en la radio. Me cae muy bien. Me caso este fin de semana. Me contra hoy, Matías. Me pintó invitarte, boludo. Te comparía como... Te parece raro. No me digas que no te... Es raro, pero pintó. Es como que, créemela. Tengo el traje puesto ya cuando llegas. Matías Martín está muy solo. Lo tiene a vivo. Qué limpaz. No, me pintó, me pintó invitarte. El Casorio invité cuatro o cinco no tan cercanos porque aposté que eran divertidos para el Casorio. Es que uno se siente liberado cuando está en un casamiento o en un evento en donde no conoces a nadie. Cinco o diez más, que genial. Hay que invitar dos, tres famosos. Son jugadores libres. Siempre, siempre. Alfredo Silva, viste, hay que invitar varios. Claro, son jugadores libres. Bueno, todo esto con un Gin Tonic y Mondragón ahí custodiándonos en la espalda. Espectacular. Pueden chequear las redes sociales para enterarse cómo combinar con los mejores momentos el Gin número uno del mundo, que es Gordon's, guión bajo. Gracias, Marcos, por venir. Es un placer. Por favor, a ustedes. Muchas gracias por todo. A ustedes. Por todo y por este gran momento. Felicitaciones. Gracias. Esto fue Polémica en el Mar. Será hasta la...